Un pasado en su lión natal en el que reinaba el tenis. Un giro al futuro con la mirada puesta en el pádel. Un cambio, o mejor dicho, muchos. Trabajo, trabajo y más trabajo. Junto a su compañera Jessica Castelló se han convertido en reinas de la temporada World Padel Tour Challenger 2021 con cuatro finales Challenger y dos títulos en su palmarés. Hoy conocemos a Alice Colombón y tomen nota porque está pidiendo paso para seguir subiendo en el Ranking Mundial. Qué bien, Alice Colombón. Cómo bajó esa ola por el paralelo. Bueno, por supuesto, mi familia, mis amigos. Al final he tomado una decisión importante hace cuatro años de venir a vivir a España, en Barcelona. Fue duro. Fueron sacrificios porque estoy lejos de mi familia, de mis amigos. El primer año no hablaba nada de castellano, así que he tenido que aprender, que aprender a la cultura, el idioma, muchas cosas. Y poco a poco estoy cada vez mejor, me siento muy bien, me siento como en casa en Barcelona. Y por supuesto que pienso a todo mi equipo. A Juan Alday, por supuesto. Mi preparador es físico, Albert, Dani, mi preparador mental, Pierre. Hay un equipo de locos detrás de todo eso. Es mucho trabajo. Y estoy muy feliz por mí, pero también por ellos y mi familia, que le cuesta un poco no verme tanto. En eso, déjanos ponerte un pero, Alice. Porque con el juego que has hecho y los partidos que nos habéis regalado, estamos seguros de que tu familia, tus amigos, los tuyos, igual que los franceses amantes del pádel, sí que te han visto. Y Alice haciendo que Jessica esté de MVP porque está haciendo un trabajo. Siempre lo recordamos y siempre lo dicen los propios jugadores. De momento, el primer punto de este juego lo ha ganado Alice. Este, también, Alice. La salida por tres de Alice. Cuando Alice se proclamaba campeona en el Challenger de la Nucía, pedimos el comodín de la llamada. Y no era otra persona que su entrenador, Juan Alday, quien nos enviaba la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo te costó entender el verdadero pádel? Pues me costó bastante. Me costó bastante. Fue un trabajo brutal para cambiar un poco mi manera de jugar. Vengo del tenis y son muchas cosas que cambiar porque al final son golpes que no estás acostumbrada. Son maneras de juego muy diferentes. Hay que tener mucha paciencia. Hay que jugar al pádel y no al tenis. Y al final fue un trabajo brutal por su parte, por supuesto. Y también por mi parte porque he tenido que aceptar de no jugar bien, de hacer cosas que para mí no tocaban en ese momento. Pero al final, al final, eso es jugar al pádel, eso es aprender. Y aprendí muchísimo, muchísimo de Juan. Y ojalá vamos a seguir mucho tiempo juntos. La francesa y su compañera Jessica Castelló han sido una de las duplas más sólidas de los torneos World Padlet Tour Challenger de esta temporada 2021. De hecho, son cuatro los Challenger que han jugado. Han llegado a las cuatro finales y se han alzado con el título en dos de ellos. Los trofeos de campeonas de Lanucía y de Alfa Far 2021 tienen sus nombres. Se han ganado por derecho el título de reinas de los Challenger, aunque Alix también nos ha sorprendido con otras habilidades con la bola y sospechamos si, aparte de al tenis, también se ha dedicado al fútbol. Bueno, para nosotras, las parejas del medio, si podemos decir, son torneos muy importantes porque al final son torneos donde puedes jugar un poco más de partidos. No hay las cuatro primeras cabezas de serie, pero el nivel sigue siendo brutal y cada torneo es durísimo, cada partido es durísimo. Pero para nosotras es muy chulo poder jugar estos torneos porque podemos ir un poco más lejos que los torneos normales, si podemos decir. Y al final con Jess queríamos hacer esos torneos para subir en puntos, para jugar juntas, para hacer partidos y al final nos viene bien de momento. Sí, bueno, la verdad es que no pienso mucho en eso. Al final en Francia lo piensen por mí o aquí. Yo lo que es importante para mí es hacer mi historia y al final de momento pues hago la mía, es la que está. Y estoy en un camino, intento que sea cada vez más bonito, cada vez cosas más bonitas, pero lo importante es disfrutar mucho del camino y es lo que me dice Juan muchísimo desde que vine a vivir a Barcelona. Me dice mucho, hay que disfrutar del camino, hay que disfrutar de lo que haces y aguantar los momentos más difíciles y pensar en esos momentos bonitos cuando habrá momentos más difíciles. Porque al final eso es un camino, es una carrera larga y hay que hacer su propio camino y ya está. Fuego, sé y partido para Jessica Castelló, para Anís Colombón que se funden en ese abrazo de campeonas y que ganan Jessica Castelló y Anís Colombón campeonas del Tal Cerámica La Lucía Challenger 2021. Con su segundo torneo naranja del año, se proclaman, se erigen como auténticas reinas de la caravana naranja de World Padel Tour. Humildad y simpatía que están detrás de esta tímida, a la vez que talentosa jugadora de 28 años que, en cada mejora, en cada pasito, en cada triunfo, mira a casa. Y a la Francia y a la República. Gracias. 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 Gracias.